¿Cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy vamos a hacer un tutorial demasiado fácil para cupcakes. Estamos trabajando ahorita en diseño de cupcakes y viene también diseño de pasteles. Así es de que para Navidad voy a tratar de hacer un poco, hay cosas más sencillas o a ver si van a ser tutoriales un poquito más complicaditos, pero nada difícil de hacer. Así es de que miren, estos son los resultados de los tutoriales que hemos tenido aquí en estos días en el maratón de diseño para Navidad. Así es de que miren, ahora tengo un tutorial demasiado fácil que cualquiera lo pueda hacer. Y no digo que estos no, obviamente si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer también. Así es de que pues miren, los puse aquí estas muestras de lo que hemos hecho y los videos se los he dejado aquí. Al final de cada video están ahí los cuadritos, cómo se hace cada uno de estos diseños de cupcakes. Así es de que pues miren, no hablo más, entonces vamos al tutorial y verán, se sorprenderán que súper fácil y bonito lucen estos cupcakes así, de crema diseñados con fondant. Esa combinación perfecta. Bueno, pues vámonos al tutorial. Aquí estamos. Lo primero que vamos a utilizar obviamente es un cupcake, ¿verdad? Entonces vamos a abrirlo, le sacamos lo del medio, o sea el relleno, lo vamos a rellenar con, miren, es al gusto de cada quien. Obviamente yo para utilizar esta manca directamente, así como viene, les puse también un video aquí, les enseñé los sabores y los precios de cada relleno como este de sabor, fresa, piña, coco, vainilla, rompope, equis, ¿verdad? Entonces yo lavo completamente muy bien esta manga, ¿verdad? Con jabón y todo, bien sequecita para yo poder hacer esto directamente. Si no, ustedes tienen que ponerlo en una manga con puntilla y hacer exactamente esto. Le voy a dar unos golpecitos para que, miren, ¿se fijan? El relleno completamente se mete y le hace falta un poquito más para que vaya bien rellenito. Ahí está. Ahora sí, retiramos esto, vuelvo a hacer esto y miren, ahora sí, completamente relleno. ¿Qué voy a hacer después de esto? Demasiado fácil. Con nuestra crema para batir, que estoy utilizando yo aquí, igual pueden utilizar ustedes también el buttercream, yo lo tengo aquí, o la crema mantequilla, que es lo mismo, está aquí en mi canal, búsquenlo. Es muy fácil de hacerla. Y si no, usen esto que estoy utilizando, es crema para batir. Y entonces, perdón, ay mi voz, entonces, ay Dios mío, los voy a asustar. Entonces lo que voy a hacer es rellenar demasiado fácil, miren, demasiado fácil. Tapamos todo aquí, ¿verdad? Y después de esto, yo lo que voy a hacer es volverle a rellenar un poquito más alrededor. Hice esta bolita aquí para que quede así como cerrito, miren, esta parte de aquí. Y lo voy a hacer bien gordito, le voy a volver a dar otra, miren, para que quede alto, así como lo están observando ustedes aquí. Así, que nos quede un cupcake bien alto. Ahora, después de esto, ¿qué sigue? Demasiado fácil. Con fondant, vamos ahorita a cortar. Tengo un cortador muy pequeño, miren, de arbolito, y es lo que vamos a utilizar. Miren, aquí tengo ya lo que es el fondant. Voy a utilizar unos cuantos nada más. Ahorita lo calenté porque estoy utilizando fondant que ya usé, ¿verdad? Para muestra a ustedes, igual, recuerden que este fondant nos puede durar hasta 6 meses. Este fondant que tengo aquí en mi canal. Solo sáquenlo y caliéntenlo unos segundos nada más y listo. Ahí está. ¿Verdad? No lo corten muy delgadito, les voy a decir, ¿para qué? Para que no se les remoje tan fácil con la crema. Déjenlo un poco grueso. Vamos a cortar. A ver, sí, se está dando por este lado, sí. Cortamos varios arbolitos, miren qué bonitos están. Vamos a cortar varios. Están muy pequeños, déjenlo. Los saco aquí. Ahí está. Sin dañarlo, hay que cortar varios. Va que está súper extra pequeñito y yo agarro este que es el probador de los pasteles para sacarlo de aquí. Ahí está. Sin dañarlo. Hay que cortar varios porque le vamos a poner bastantes arbolitos a ese cupcake. Recuerden que lo estamos haciendo medio grandecito, pero es demasiado fácil de hacer. Y luce hermoso. Miren, ahí está. Listo. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos, cuatro, seis. Yo creo que con seis, para no ponerle tampoco tanto. Entonces, vamos a hacer esto. En la parte de arriba, déjen quito esto de aquí. En la parte de arriba, que es esta, déjenme buscar un buen lado. Pues todos están buenos. Así es de que voy a buscar este lado. En esta parte de aquí de arriba, recuerden aquí en el video anterior que yo tengo, les enseño cómo hacer estos regalitos. Vamos a ponerlo en la parte de encima, lo presiono un poquito y después de ahí vamos a poner estos. Pero para poner estos hay que ponerle brillo y después de eso le vamos a poner el brillo en polvo. Déjenme les digo cómo. Miren, aquí tengo mi brillo en polvo. Lo que voy a hacer es tomar cada arbolito y ponerle el brillo y verán qué bonito queda. Ahorita les voy a enseñar. Miren, déjense cuenta. ¿Se fijan? Tiene un brillo muy bonito que no se puede ver ahí en la pantalla, pero ustedes ahí cuando decoren van a ver qué hermoso es este brillo. Lo pongo con un pincelito a cada uno. Y listo. Igual de la Wilton te venden ese brillo que es como más grande, que es como si fueran hojitas. Y ese se lo puedes poner todo alrededor y se va a ver precioso. Ahora, antes de ponerle los arbolitos, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo lo que son chochitos o chispitas, como las conozcas tú, del color rojo. Acuérdense que estamos trabajando todo lo que es navideño. Voy a agarrar unos cuantos, unos cuantos y se los voy a... Se los voy a poner aquí encima para que luzca más bonito. Es como les digo, este arbolito... Digo, este arbolito. Ah, ya estoy con el arbolito. Estos cupcakes son súper sencillos de hacer, rápidos y muy deliciosos. Así es de que, pues miren, igual, quiero que ustedes tengan toda la opción de escoger qué es lo que quieren ustedes diseñar para esta Navidad. Miren, así. El cochinero ahorita lo limpiamos, no se preocupen. Ahora, vamos a hacer esto. A poner uno por uno, irlo acomodando. Miren, de la manera, no lo peguen tanto, simplemente pónganlo, ahí está. No lo presionen tanto porque este inmediatamente pega y así les durará más y no se les va a remojar. Miren. A ver, déjelo volteo porque luego le pongo en un lado más, en otro lado menos y así. La ponen aquí abajito. Aquí ya lo ensucié. Aquí ya lo ensucié. Miren, así. Y le vamos a poner de este lado, le vamos a poner también de este otro lado. Y le vamos a poner este en la parte de atrás. Ahora, fíjense bien, qué bonito queda este cupcake. ¿A poco no? Así de sencillo. Miren, igual, recuerden, yo le estoy quitando esto porque a mí me gusta quitárselos, pero igual ustedes pueden utilizar estos, por ejemplo, en color verde, en color rojo, completamente, pero ya pegados al cupcake, como gusten ustedes. Eso no es ningún problema. Ahora, miren, déjese, los muestro. Ahí está. Así de sencillo, miren. Súper sencillo. Si le faltan más chispitas, hay que ponerle en la parte de atrás. Acuérdense, estos arbolitos le pueden ustedes dar brillo, pero antes de ponerlo aquí directamente. Ahora, después de darle brillo, dejen que seque poquito, y ahora sí, hay que ponerle el brillo, el de polvo, que es este, y listo. Así de fácil, miren. Súper sencillo. ¿Verdad que sí? Está súper sencillo. Ya igual ustedes, el diseño como quieran, la crema, ponérsela aquí, yo nomás se la puse así. Igual pueden poner figura, pueden hacer de hojas, pueden hacer lo que ustedes quieran. Simplemente así, algo rápido. Y en estas épocas que estamos súper, súper con el trabajo de lo que va a ser para la Navidad, la cena, y miren, ahí está. Así de facilito. Ustedes elijan, miren. Déjen, les pongo otra vez aquí. Aquí les traigo yo mis diseños. Por ejemplo, en fondant, aquí están listos, y aquí el nuevo que acabamos de hacer. Pues miren, no me queda más, más que decirles, muchas gracias por estar atentos en otro video más conmigo. Y pues miren, ustedes tienen mucha opción. Muy fácil, muy sencillo, y este cupcake va relleno, es lo más rico. Pero, y la crema también, muy, muy sencilla. Así es de que, pues miren, ya saben, si les gustó, pues regálenme un like. Por favor, suscríbanse, por favor, y pues estamos pendientes para el siguiente video. Recuerden que aquí les voy a dejar el link para que entren a mi página de Facebook, por favor. Y también me apoyen allá. Me regalen un like y me sigan también, para que no se pierdan de nada. Y, pues miren, ya saben, suscríbanse, por favor. Ahí activen la campanita y directamente les llega la información. Miren, compartan también, que es algo tan fácil de hacer con sus amistades. Compartir todos mis videos, eso ayuda mucho a mi canal, por favor. Muchas gracias, cuídense. Estamos ahorita en el maratón de diseño para Navidad. No se lo pierdan el siguiente video. Adiós.